De la sierra a Molena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra a Molena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegran, cielito lindo, los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!